Hace muchos años que nosotros habíamos contado cómo era nuestra historia, nuestro andar por el Teletón, cuando eso estaba en Oviedo, y ahí viajábamos, nos costaba muchísimo. La recogida no hace pasajeras y hay una actividad apoyada, gracias a ese barrio Guase, el vecino Cuera se ayuda. Esta es la fracción Líder 2, siempre estamos al lado de las personas que son de la zona. Y la señora María Cristaldo, y es muy conocida por toda la gente, porque siempre luchó para sacarle adelante a José. Faltaba su aire, más que se ve la doctora, falta de oxígeno, y el cerebro impedía su leimotricidad. José Cristaldo es hoy día un adolescente, el cual inició su proceso más o menos en la etapa de la primera infancia. Hace 11 años que él está ahí con esos profesionales. Antes de que entré en la Teletón, él dependía todito de mamá, para comer, para ir al baño, todo. Prácticamente sin mamá no podía hacer nada. Y en primeros tiempos yo no quería aceptar que él no iba a caminar. Yo no quería ni siquiera ni vivir más, porque no quería aceptar. A veces ella viene, a veces empieza a llorar acá. Le dije, ¿por qué llora María? Se me pasa. Muchas cosas me dicen, yo le doy fuerza a él. Ese vecino, escuela, esa familia, escuela. Ella dice, no, María. Yo cualquier cosa hago para vender, para ganar platitas, para sostener la casa. Porque hay mucha necesidad. Yo también soy hipertensiva. Admiro muchísimo a ella y valoro mucho. Porque las situaciones adversas que a veces se presenta o le presenta la vida, su mayor fortaleza es su hijo, que es José. Ahí está José. La gente de mi comunidad son muy solidarios, ellos. Si necesito, hago actividad. Hago cualquier talla harinada, pollada. Y vendo todo ya. Pero huerecope, amistad. Lo ya, pues siempre la favoro yo. Siempre hacemos nuestra parte y siempre lo hacemos con amor. A tres cuadras de mi casa, alquilo una casilla. Ahí vendo mi hamburguesa y mi bebida. Y la verdad es impresionante como ella se esmera. A pesar de que es a ella o el cojaño, otra está de salir adelante con su hijo. Después de mucho tiempo, después de años de su tratamiento, mejoró bastante. José Miguel, por ejemplo, tiene como cuatro profesionales a los que le atienden. Junto con María, su familia y José, empezamos este camino con las diferentes terapias. Fisioterapia, psicología, orientación educativa y fonobiología. Nosotros nos fuimos con una esperanza. Una esperanza que se hizo realidad ahora. Ya está dando ya él solo sus pasitos. Y él no tiene problema para comer así. Toma su agua o su jugo. Se va al baño solo. Hay mucho cambio en él. En todos los aspectos luego. No solo lo físico, sino que lo mental y todo. Con el tiempo vi cómo José fue creciendo y aprendiendo tantas cosas. Eso me hizo cambiar y volver a tener ganas de vivir y estar cerca de él y apoyarle siempre. Y hasta que está trabajando, también vende su producto y él se siente bien trabajando. Mi mamá, los fabricantes y el chelo nos roban de ahora. Este ya aprendí a hacer en la Fundación Teletón, que ellos me enseñaron para hacer. También nos enseña porque somos muchas mamás que aprendemos ahí a hacer estos productos. A él le gustó también porque él ya quiere trabajar y yo le digo que él va a vender este. Tiene mucho sus socios y sus amigas que le ayudan. Vienen a comprar de él. La verdad que verle así a mi hermanito, verdad, pues me llena. O sea que muchísimo creció desde ese entonces. En el futuro le veo independiente. Yo quiero que sea una persona de bien y que sea feliz. Yo quiero que sea feliz.